¿Qué es la deuda de Chile? ¿Qué es la deuda de Chile? ¿Por qué? Porque si Brasil logra realmente limpiar su sistema político como pareciera que según muchos analistas quiere hacer, puede realmente asumir el destino de grandeza económica y social que está aspirando en este momento. Y recordemos una cosa que es fundamental. En el mundo los países pobres no existen. En el mundo hay dos tipos de países, los países ricos y los países corruptos. En el momento que un país se libera del yugo de la corrupción empieza misteriosamente a crecer. Y en ese caso un Brasil a largo plazo que está creciendo, que es pujante, que va para adelante es buenísimo para la Argentina. Por supuesto, resta para la Argentina preguntarse si realmente quiere seguir los pasos de Brasil y realmente quiere limpiar su sistema político para también asumir el destino que se merece. Pero eso, por mucho excede esta columna.